Como estamos, saludos Hola, cuanto tiempo Si, si, cuanto tiempo sin vernos Vamos a esperar ya a que entre Miguel Gutiérrez Que seguramente lo hará en breve Y hacemos así un poquito de debate Lo planteamos como un debate Aunque bueno, lo primero que le vamos a... Por cierto, creo que tengo que hacer también Deja un momentito, voy a hacer una pequeña Para que se vea La cámara entera Es precisamente Vale, yo creo que está todo aquí Para que luego nos veamos los tres Vale, de momento vamos a pasar aquí Y si no, luego la paso aquí Para que luego nos veamos los tres Bueno, me pregunta la gente que que ha pasado en el Dortmund Pues precisamente por eso le vamos a preguntar A Miguel Gutiérrez A ver que nos cuenta, porque desde luego Ha habido lío, decían que Hummels Había provocado la salida de La salida de De Terzic, pero es que luego Se ha ido Hummels, o sea que yo no sé aquí que ha podido pasar Que locura, que locura Porque mira que yo más o menos Que aparte de Miguel Conozca a un aficionado del Dortmund Que le gusta y demás Al principio de temporada sí que Terzic Le tenían un poquito así Algunos aficionados Sobre todo de fuera de Alemania Tengo que decirlo Pero yo creo que se ha ganado el puesto Con su muy buen nivel Sobre todo en Champions ¿No? Y de hecho Si ves la Bundesliga El rival que más cara Le planteó a Leverkusen Fue el Dortmund Entonces De repente Que se vaya el entrenador Se vaya Hummels Que es la máxima No la máxima estrella ¿No? Pero es el capitán Es como En su momento era Ramos en Madrid Sí, sí Es una de las figuras Está claro que es Es algo que yo creo Muy, muy, muy poca gente Esperaba Pero al final Claro Estas cosas que tiene el fútbol ¿No? Que cuando menos te lo esperas Pues hacen pum Y se va El que menos te lo esperas Ya ves tú Qué cosas habrán podido tener Aparte de la final Que encima Han hecho una buena temporada Han llegado a la final de Champions Es que prácticamente nadie lo esperaba Es que Hummels Estaba en una segunda juventud O sea Es cierto que tuvo un momento De su carrera Que decía que era El momento de bajada Pero es que este año Ha estado al mejor Al nivel del mejor Hummels O sea Si es verdad que luego Comentaron también Porque no la han llevado con Alemania Que tenía rollo y tal Yo no sé hasta qué punto Está influido No lo sé Pero al final Si a ti no te llevan con Alemania Porque hay algún rollo Con Nagelsmann O con el jefe De la federación de allí O quien sea No lo sé Pero tienes que pensar Vale No voy a ir con Alemania Me habría gustado ir Porque es en mi país Puedo ganar la Eurocopa Porque Alemania es la favorita O de las favoritas por lo menos Pero puedes hacerte un Benzema De vale No voy a la selección Pero es que el año que viene Voy a empezar como un tiro Y voy a ir con el Dortmund A muerte Y puedo competir la Bundesliga Porque no Vamos a soñar con ello En Champions En Europa Hacer el mejor papel posible No sé Tienes posibilidades Sí es una cosa No sé Yo creo que pasó ahí algo Algo un poco Raro Pero algo Algo ha tenido que pasar Yo estoy seguro De que algún rollo Ha tenido que haber Seguramente Miguel lo conocerá Porque Miguel está Muy muy puesto Muy muy puesto En información Del Dortmund Y yo creo que nos lo va a desvelar Pero bueno Son de esas cosas Que sinceramente Se quedan un poco raras Por cierto Mientras entra Miguel Cristian Te quería comentar Estaba Dani Cayetano Con nosotros Director de Bernabéu Digital Y bueno Pues nos ha comentado Que Ah mira Ya está por aquí Miguel Pues nada Le vamos a meter ya directamente En llamada Vamos a cambiar aquí A pantalla completa Y listo Muy buenas tardes Ya está con nosotros Miguel Gutiérrez ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido Concentrado Buenas tardes Bien Aquí estamos otra vez Oye pues sabes que Sabes que estábamos justo Hablando Este Miguel Ni más ni menos que de Ahí voy a quitar esta pantalla Por aquí Se ha metido Estábamos justo hablando De Bueno De la que se ha montado En En el Dortmund Esa salida inesperada De Terzic De repente Humers parecía el responsable Pero tampoco parece Que haya sido el responsable ¿Qué está ocurriendo ahora Aquí en el Dortmund? Miguel Tú que lo sabes bien Bueno Pues ha habido Un par de Vamos a ver En el mundo del fútbol Que exista unanimidad No lo hay casi ningún club Eso pasa en el Madrid Eso pasa en el Barcelona En el Dortmund En el Olympique de Marsella Y en el Benfica En estos clubes Hay mucha gente Y muchos Pues tienen su opinión Y opiniones contradictorias Entonces cuando Independientemente De las cosas Vayan bien Pues Siempre hay Bueno Pues diferentes puntos de vista Respecto a tácticas Respecto a fichajes Respecto a personal Respecto a planteamientos Respecto a muchas cosas Entonces bueno Todo eso ha provocado Que finalmente Tanto Edin Teazic Que no ha visto Una base De confianza Para seguir trabajando En el Bursa De Dortmund Y finalmente Hummels Se vaya Aunque lo de Hummels Finalmente Se veía venir Se veía venir Hummels ya no estaba Para jugar Una temporada Una temporada entera Con 35 años Ya tirando para 36 Yo creo que Él va a seguir La carrera En otro país Eso al menos Lo que se palpita Pero Finalmente Todas las etapas Acaban Y en el Dortmund Es verdad Que es un club Digamos un poquito Más familiar Que otros Pero no obstante Hay también Bastante gente Y cada uno Tiene su Su punto de vista Su opinión Sobre todo Ha habido En los últimos La última temporada Por ejemplo Dortmund Mayormente Fichó jugadores Veteranos O más veteranos Como Como Savitzer Como Como Mechak Fulkuk Etcétera Entonces No todos En el Dortmund Estaban de acuerdo Con ello Porque la política Del Dortmund Siempre ha sido Fichar Jugadores jóvenes Con muchísima Proyección Que puedan explotar Que se puedan Reambularizar Y el año pasado No ocurrió Eso fue más bien Iniciativa de Teat De hecho Y Finalmente Bueno Pues ahora Hay un nuevo Director general deportivo Que es Lars Riken El exjugador Que era jefe De la cantera Y entonces Bueno Pues yo creo Que los tiros Van por ahí Pero está claro Que lo que necesita El Dortmund ahora Es determinar Quién va a ser El nuevo entrenador Que parece que va a ser Nuri Sahin De momento Hay un run run Ahí por ahí De que podría volver Jürgen Klopp Y tal Pero bueno No lo creo Lo desearía Pero no lo creo Aunque Jürgen Tiene todavía Una grandísima relación Con el Dortmund Estuvo a invitación Del Poulsia En la final En Wembley Exacto Pero Vamos a ver Ahora es importante Que llegue la paz Y que bueno Los futbolistas Están todos fuera O en la Copa O de vacaciones Y por tanto También el momento Al fin y al cabo Para salir Ha sido El momento Digamos Acertado No durante Pretemporada O algo así Claro Sino que Ha sido Ha sido Un momento Que menos ruido Ha hecho Finalmente Al no haber Nadie Pero yo Conociendo a Teatrich Le conozco Muy bien Muy bien Personalmente Y a su hermano Allen Que es El trabaja El trabaja De scout En el Bruxia Dortmund No sé si Es el hermano También dejar al club No lo sé Va a tener Ofertas A patadas O sea Lo que a Eddie No le va a faltar Son ofertas Por tanto Bueno Es un hombre Muy ligado Él iba Al Muro Amarillo Igual que yo De joven Pero muy Aparte de Entrenador Muy aficionado Al Bruxia Dortmund Pero desde luego Para muchas Sería sorprendente Para mí No lo ha sido Fíjate Es que claro La percepción Que teníamos todos Un tipo Que lleva al Bruxia Dortmund A una final De Champions Parece que tiene Una buena idea De fútbol Claro Lo que menos Podíamos esperar Es que efectivamente Al final Saliera ¿Tú crees que ha sido Una cuestión Precisamente De conceptos Y por supuesto Te tengo que preguntar ¿Tú estabas más a favor De esa línea De coger jugadores Experimentados O de volver A lo que estaba haciendo El Dortmund De coger jugadores Jóvenes No Yo siempre he sido De Primero jugarse de calidad Pero está claro Que el jugar experimentado No se revaloriza El Dortmund Lo que quiere Es comprar Digamos Relativamente barato Y luego que se revaloricen Un full hook Que ha costado 15 millones de euros Con 31 años Si lo quieren vender El año que viene Mucho más No le van a dar O sea Es difícil Que se revalice mucho Es Savitzer Savitzer Tiene 30 años Ya Ha hecho una gran temporada Eso sí Pero Es difícil Que alguien Pague Los 20 y tantos millones Que han pagado Por Savitzer Yo lo veo muy complicado Entonces yo soy más De la idea Bueno Pues en su momento Con Haaland Con 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 Bellingham Con Lewandowski Gundogan Bueno Muchos jugadores De Viguitaria Etcétera Que han llegado Dembélé Que llegó Con 19 años 19 o 20 años Y eso es más De esa idea Pero bueno Yo como no soy De la ciudad deportiva El Dortmund Tampoco lo puedo determinar Pero está claro Que el Dortmund La temporada pasada Rompió esa Esa regla Y no obstante Ha llegado A la final de la Champions O sea Que Tampoco ha sido tan mal Pero Y Phil Cook Más o menos Ha cumplido Lo mismo que Savitzer El que no ha cumplido Ha sido Félix Mecha Por lo cual Pagaron 30 millones de euros Al Al Wolfsburgo Pero Pero en líneas generales Hombre La temporada del Dortmund No ha sido mala Y por tanto Vamos a ver Si La La salida de Terditt También provoca Alguno que otro cambio En el tema personal De ciertos jugadores Que finalmente Se queden Y que En un principio El club Los quería Al menos Escuchar Y ofertas Bueno Cristian A ti te ha sorprendido Porque claro Yo sé que también Es muy oficionado A la liga alemana Y bueno Ahora que tienes aquí A Miguel Gutiérrez Que por todo Ya os conocéis ¿Quién te ha parecido Este movimiento Del Dortmund? A mí me ha sorprendido Porque bueno Yo creo que Ter Sí que ha hecho Un muy buen trabajo La verdad Y lo he comentado Con gente Que le gusta mucho El Borussia En concreto Que sí que al inicio De temporada Les dejó sus dudas Pero que Según la pasión De la temporada Oye Le han cogido Ese cariño Y querían que siguiese Y fíjate Y es una salida inesperada Y la de Hummels Pues bueno Yo pensaba Que si se quedaría Mejor jugando un poquito menos Empezando a Tener ese papel Un poquito más suplente Pero al final Es una figura De carisma De liderazgo Dentro del equipo Y claro Ahora sale Y nadie se lo esperaba Pues es un poco Chocante La verdad Chocante Miguel Efectivamente Vuelvo otra vez Al rubor que has comentado ¿Tú crees O ves O deseas Un regreso De Jurgen Klopp Al Tournament? Por supuesto Jurgen Es un Cazador de almas Es una persona Que solo saliendo Al campo La gente se pone De pie Sabe Sabe enganchar A la gente Y es un hombre Que juega En fútbol Que en Dortmund Gusta Tiene que tener Los jugadores Para ello Pero es igual Pero es verdad Que Jurgen Tiene un tirón Brutal O sea ¿Tú crees Que estaría dispuesto A perdonar Ese año Que me comentaste Que se iba A tomar sabático Si ve que puede Ayudar al Dortmund? Muy difícil Responder Él está ahora En Mallorca En su casa De Santa Ponsa Y estará Seguramente Desde ahí Observando la situación No sé en qué medida No tengo información De momento Alguien del Consejo Administración O de la Directiva Se ha puesto contacto Con él No lo sé Pero también Yo creo que Jurgen Está un poco quemado También ¿Ah, sí? Sí, en el sentido De que él Él trabaja muchísimo Él Él duerme poco Está Dedica Todo el día Al Al club Cuando estaba en el Mainz En el Dortmund Y en el Liverpool Entonces Al fin y al cabo Yo creo que también Necesita descanso Es lo que Lo que yo palpito Él ha sido abuelo Hace poco Ya Ya tiene también Cincuenta y tantos años Entonces ya Él Cierta cosa Las ve diferente Es verdad que Tienes todavía Mucha energía Pero Yo creo Que el año Que viene Sí que Es una opinión No tienes importaciones Yo creo que el año Que viene Sí que se lo podía plantear En 2025 Pero ahora Cambiar otra vez De opinión Y hacerse cargo Del Dortmund Ahora mismo Me cuesta creer Aunque el mundo del fútbol Da muchas vueltas Pero sería sin duda La solución Número A Para el Borussia Dortmund Que volviese Jurgen Klopp Pero claro El Dortmund tampoco Existe a cualquier entrenador El Dortmund también Tiene sus exigencias Y desde luego Jürgen Sería alguien Que Volvería A A traer Una cierta euforia A Dortmund Eso sin duda Y además Bueno Sigue teniendo una casa En Herdecke Una localidad Cercana a Dortmund A unos 15 kilómetros Como digo Tiene una gran relación Todavía con el club Con la gente de allí Y por tanto Sería Evidentemente Bienvenido Muchísimo Pero otra cosa Que sea realidad Ahora mismo No lo veo Pero No estoy en su cerebro No sé lo que piensa No he hablado con él En las últimas semanas Por tanto No sé realmente Lo que Lo que tiene pensado Pero Él ha trabajado muchísimo Y se le nota Se le nota Ya Que ha trabajado muchísimo Se ha sacrificado muchísimo Encima En una liga De 20 equipos Tan exigente Con muchas copas Y tal Como es En Gran Bretaña Jugando incluso Por los días De Navidad Y los de Vieja Y bueno Yo creo que Hombre Quizás la palabra Que hay antes Quemado Quizás no es la palabra Adecuado Pero eso es lo que quiere decir Que está El trabajo De De primer entrenador En Liverpool O cualquier club De la Premier Es un trabajo Muy cansino Y muy intensivo Y por tanto Yo creo que por eso Él busca también En principio Este año sabático Sí hombre Seguramente Hombre Lo tiene más Que ha ganado Eso está claro Miguel Cambio ahora un poco El tercio Me voy a la Eurocopa Me voy a la selección alemana Porque aquí hay un par de cosillas Que quería preguntarte Como de la parte Un poco más madridista Bueno Vuelve Toni Kroos El otro día Se dio unas declaraciones Bueno El propio Nagelsmann Creo que fue Quien le comentó Que como convenció A Toni Kroos Y dijo Yo voy O vuelvo a la selección En tanto en cuanto Tengamos un equipo Ganador Ese es el ambiente Que se respira Dentro de la selección alemana En el sentido de Hostia Tenemos opciones Esta vez Sí ¿Cómo lo sientes tú? Alemania Juega en casa No juega en casa Siempre es candidata a ganar Alemania sigue siendo La selección Más Europea Más exitosa del mundo Con cuatro mundiales Tres Eurocopas Alemania ha jugado Seis finales de Eurocopas Ha ganado tres Ha perdido tres Alemania normalmente De alguna forma Siempre está ahí Con mejor Peor equipo Y Alemania Digamos que es un Es un equipo O una selección Que Autoproclama Ella misma Favorita O cofavorita De cualquier torneo Luego la cosa Puede salir bien Puede salir mal Pueden quedar eliminados En la fase de grupos O no O llegar a la final Pero Alemania Tiene por obligación Tiene por obligación Moral Sobre todo Cara a la afición La obligación De autoproclamarse Candidata a ganar El título Y Alemania En algunas líneas Yo creo que Es un equipo Top top En otras menos Sobre todo atrás Pero Yo creo que La selección alemana Que es una mezcla De veteranía Con gente como Neuer Como Gundogan Etcétera Pero también Con gente joven Con muchísima ambición Como son Florian Bierso O Jamal Musiala Pues Yo creo que Nagelsmann Ha dado en el clavo Ha encontrado Más o menos El equipo Ideal Es verdad que Algunas decisiones Como no llevar a Julian Brandt Por ejemplo Borussia Dortmund Pues han sido criticadas Bueno Ellos tienen Mucha más información Que nosotros No vamos a olvidar Ellos tienen Nosotros tenemos Un 10% de información 10-15 El resto lo tienen Todos los cuerpos técnicos Porque analizan Los entrenamientos Porque tienen Informes técnicos Etcétera Y que nosotros No disponemos Y a raíz de eso También se pueden equivocar También son humanos Pues deciden Las 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 plantillas Pero está claro Que Alemania Es un Ogro Es un gigante Del fútbol Europeo El fútbol mundial Y lo mínimo Que se le puede exigir Es luchar por el título Y para eso Sería importante Hoy No solamente Ganar Ganar bien Y dejar Buenas sensaciones Sobre el campo O sea No ganar 1-0 Así apretado De penalti Balón parado Jugando mal Eso no cuela Tiene que ser Un buen partido De Alemania hoy Fíjate Hombre Vamos a ver ¿Qué pasa? Cristian Tú también Es un grandísimo Oficionario Ya no solo La selección alemana Sino también Un amante de cross Que por supuesto Se espera Que dé Digamos Su última Gran batalla ¿No? Sí hombre A ver Al final como español Pues yo creo que gané España ¿No? Pero yo lo he dicho Si no gana España Que la gane Alemania Aparte es una selección Que me gusta mucho Aquí se puede ver un poquito Que tengo la de Alemania La que tiene Con unas rayas negras Tengo la de cross Esa que era toda negra También que me gustó mucho Y al final Y al final pues espero que Cross De el do de pecho Creo que Como has dicho Ve una selección Campeona O por lo menos Competitiva Y va a ir Por eso mismo Va a ponerse Punto final A su carrera Y yo creo Con éxito Y también creo que El tema de la Eurocopa Claro Imaginemos que al final Inglaterra se la pega Que Brasil tampoco Hace gran cosa En la Copa América Y Alemania gana El Eurocopa ¿Por qué no pensar Que Cross Podría ser un candidato Al Balón de Oro ¿No? Un Balón de Oro Que lo recogería Como ya fue retirado Y al final Ganas Su sexta Champions Ha ganado la Liga Y llevaría a Alemania A ser la selección Que tiene más Eurocopas Que ahora mismo tiene Como ha dicho Miguel Tres empatado con España ¿No? Y sería esa cuarta De diferencia Así que vamos a ver Qué hace Cross Y también tengo muchas ganas De ver a Florian Birch Y a Musiala Que son jugadores Que a mí me encantan ¿Tú crees que...? Me acuerdo yo cuando Matías Samar Ganó el Balón de Oro Matías Samar Ganó En aquellos años 90 Ganó la Champions Ganó la Liga Bueno pues Con el Borussia Dortmund Siendo jugador El Borussia Dortmund Entonces También centrocampista También medio centro Aunque También jugó Bastantes partidos de central Pero él era Él realmente Quería jugar En medio centro Y para mí Para mí Futbolísticamente Mejor jugador Que Toni Koss Porque yo lo he visto En persona Y a mí me encantaba Matías Samar Ha tenido algunas lesiones Que le ha hecho Pero futbolísticamente Mejor futbolista Lo que pasa Era también Otra época Él estuvo en el Inter También en Italia Pero está claro Que fue un merecido Balón de Oro Para Matías Samar Y ahí se ven muchos Paralelismos Evidentemente Toni Pues ha ganado todo Lo que se puede ganar Con el Madrid Y ahora se le exige Que gane la Eurocopa Con Alemania Al día siguiente Ganar la Champions Yo lo decía En el Build Que le han puesto El sobrenombre Título O sea Toni Títulos Ahora que ganas todo Con el Madrid Tráernos la Eurocopa Para Alemania No nos falles Bueno Pero él puede vivir Con esa presión Y desde luego Sin duda Un medio centro Un medio centro Con una Visión de juego Fantástica Con un pase Entre líneas Como casi Ningún otro jugador Con una visión Panorámica Y eso que Toni Kroos Ni es rápido Ni va bien de cabeza Técnicamente Tiene algunas limitaciones Y no obstante Ha llegado Donde ha llegado Sobre todo Por su juego de pase Como con Xavi Alonso Fíjate Me acuerdo yo todavía Cuando Bernd Krauss Era entrenador De la Real Sociedad Bernd Krauss Desde Dortmund Incluso en mi barrio Lo conozco muy bien A Bernd Krauss Y entonces me dijo Hay un chaval ahí En la Real Sociedad Lentísimo Como uno Lentísimo Pero muy un futbolista Xavi Alonso ¿Sabes? Entonces Xavi Alonso Era también un jugador Muy lento Realmente muy lento Sin dinámica ¿Sabes? Pero sabía perfectamente Cómo distribuir Cómo pasar el balón A quién pasárselo O hasta el balón parado Y tal Y eso compensa mucho O sea Un jugador Para ser top mundial No tiene que ser No tiene que cubrir Todos los parámetros Al 100% Pero este tipo De medio centros Cuando tienen ese pase Inteligente Entre líneas Que siempre llega Que siempre llega Al delantero Al extremo Pues ha ganado mucho Y eso es lo que es Toni Krozi Por eso también Se ha enganchado A la Eurocopa Por la euforia Que hay en Alemania En Alemania La euforia es brutal ¿No? Yo estuve la semana pasada Estuve en la zona de Frankfurt Estuve en la zona de Frankfurt Y ya se veía la gente Con las camisetas Con las bufandas Con las banderas Por todos los lados Etcétera O sea la euforia en Alemania Es brutal Porque la gran línea mimada Del fútbol alemán No es ni el Bayern Ni el Dortmund Ni el Schalke Es la selección Es la selección Sí Fíjate que curioso Tú le ves opciones Y ya con esto Cierro un poco La parte En el apartado Selección alemana Kroos Tú ves opciones Si efectivamente Kroos Se proclamara En este mismo año También campeón de Europa Con la selección Opciones de que el alemán Estuviera No sé si ganar El balón de oro Pero en un puesto Muy alto No por supuesto Claro que sí Yo creo que Mucha gente ha hablado De Kroos Yo creo que mediáticamente También le ha favorecido Que se hable mucho de él Y evidentemente Liderar Al Madrid A ganar a Champions Y Alemania A ganar la La Copa Así la gana Yo creo que con eso Gana mucho Porque también La Digamos El El empuje mediático Que va a ser Va a ser brutal Y al fin y al cabo Los medios también influyen Influyen aquellos que deciden Y que votan Y por eso yo creo que eso No solamente para el fútbol alemán Para el Real Madrid Sería bueno Entonces Yo creo que él también Él también Se ha enganchado también Con estos pensamientos El título individual No tiene ninguno Bueno, tiene alguno de joven Y tal En Alemania Pero así a nivel top No tiene ninguno Y sería ya Realmente Cominar su carrera Con un título Y siendo No futbolista Porque cuando sería La entrega Al Balón de Oro Él sería Un futbolista Un Él Será Un futbolista Amparo Algo que nunca se dice Tampoco Porque le va a dejar El fútbol Y se va a dedicar A otras cosas Entonces Sería también llamativo Pero como digo Para el fútbol alemán Sería bueno Bueno Vamos a ver Si finalmente puede Hacerlo o no Me cambio de tema Completamente Miguel Y me voy Un poco al Bayern De Múnich Pero por la parte Que toca el Real Madrid La parte de Alfonso Davies Hay mucho jaleo Ahora con el que El hecho de si Davies ha respondido A la oferta de renovación Del Bayern O no ha respondido Y que el Real Madrid Tiene que llegar a un acuerdo O no con el Bayern No sé si tienes información Miguel O sabes cómo está La situación A nivel de si Efectivamente el jugador Va a dar el paso O mejor dicho El club va a dar el paso De venderlo ¿Cómo ves ahora mismo El tema de Davies Con el Real Madrid? A ver Todo esto Se arregla con la pasta Es lo único Así es De romanticismos De historias De milongas Que va arriba Que se quiere al Madrid Que no quiere Dinero Aquí todo lo soluciona el dinero Si el Madrid Quiere al futbolista Y el Madrid Llega a un acuerdo Satisface las exigencias Del Bayern Y para el jugador El representante de Davies Que es un canadiense La aparición se va a hacer Todo lo demás Es hablar tonterías Y hablar alrededor Todo es Dinero Al fin y al cabo Y luego Si el Madrid Realmente Claro Va a tener que necesitar Dos laterales zurdos Sí El tema de Vendí Yo creo que Fran García Es un jugador Es en duda Un buen jugador Es un futbolero Fran García Para mí Es más un carrilero Que un lateral Entonces El Madrid Planifica con Fran García No lo sé En un principio Yo diría que menos Tirando más Para menos Que para más Es al menos Lo que yo creo No lo sé Y luego está también El tema de Miguel Gutiérrez Si puede volver o no Porque tiene el Madrid Un 50% Pero bueno Está claro que Si el Madrid Busca un jugador De esas características Y busca un lateral zurdo De nivel top mundial El jugador Es Alfonso Davies Pero al fin y al cabo Todo Se hace O se cae Con el dinero Nada más Todo lo demás Queda luego apartado Ya No el tema era ese Si realmente El Real Madrid O bueno Mejor dicho El Bayern de Múnich En este caso Podría rebajar un poco Sus expectativas Porque por lo visto Con Davies Sí que hay acuerdo Con quien no hay Es con el Bayern de Múnich Lo que está claro Que hay un nuevo entrenador Que es Vincent Kompany Y Vincent Kompany Ha hablado ya por teléfono Con algunos de los pesos Pesados del Bayern O algunos jugadores Que quizás Puedan salir Se habla también De Matthijs de Licht Y otros jugadores Que podrían dejar el Bayern Entonces bueno Yo creo que Al fin y al cabo Es mimar a un futbolista Y decirle Cuento contigo Pero el jugador también dirá Sí pero aquí hay un tío Que gana 25 millones de euros brutos Que es Harry Kane Hombre yo no quiero ganar tanto Pero yo creo que Nos merecemos tanto Entonces al fin y al cabo Todo 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 sube O baja Con Con el dinero Y luego evidentemente Si dejas el Bayern Cuántos clubes hay Donde puedan Superar lo que es el Bayern Solamente hay dos Para mí Que son el Madrid Y el City Ahora mismo Que son dos clubes Que están Ahora mismo Por encima del Bayern Es que a otro sitio No puede ir Salvo Que se vaya Arabia Saudí Porque le ofrecen Ahí 80 netos No sé Por decir Una burrada Pero Pero deportivamente Solo hay dos clubes Entonces A los clubes Grandes También les interesa Tener buenas relaciones Y quedar bien entre sí O sea que si David se quiere ir al Madrid Al 100% Que van a llegar a un acuerdo Con el Bayern Sobre un traspaso Aparte que Hoy en día Los traspasos Ya no se pagan Todos al contado Sino que se pagan En varios plazos Eso también lo hace el Madrid O sea que Porque también Fiscalmente interesa No pagar todo de golpe Entonces bueno Pues Al fin y al cabo Si el precio Son 60 Pues Y el Madrid lo acepta Pues lo pagará En tres plazos O en dos No sé cómo Pero Finalmente yo creo que sería Un grandísimo refuerzo Para el Real Madrid La llegada de Davis Además a una edad Todavía con 23 años Teniendo todo por delante Exactamente Cristian Tú que estás más puesto En el tema de Fran García Y Miguel Gutiérrez Lateral izquierdo ¿Cómo crees que puede Efectivamente Influir en la política De fichajes del Real Madrid O de venta En este caso Para Fran García Una hipotética llegada De Davis Yo creo que si llega A Davis A Miguel Gutiérrez Que a mí me gusta más Que Fran García La verdad Pero yo creo que No volvería O se quedaría un año más En el Girona O lo venderían ellos A ver cómo mirarían Pero yo creo que se quedaría Un añito más Para intentar pues convencer Porque va a jugar en Champions ¿No? Y tiene que Demostrar que el gran nivel Que va a mostrar la liga Lo puede llevar a Europa Que es donde Realmente aumentas tu valor Para luego crear más Más dinero Y más intereses Y Fran García Yo creo que Pues dependerá de Davis Y si llega Davis Yo creo que saldrá Y si no llega Yo creo que se quedará Porque al final Se parecen Digamos ¿No? De proyección ofensiva Que tiene a lo mejor Sus lagunas defensivas Y demás Pero obviamente Davis es muchísimo mejor Sobre todo en la zona De ataque Así que si ya tienes El cromo Digámoslo así De Davis Para que vas a tener El de Fran García Que es muy parecido Pero un poquito peor Al menos de momento ¿No? Afinal son chavales muy jóvenes Pero al final Yo creo que El punto clave Va a ser Mendy Como estabais hablando Porque al final Es el perfil más distinto Es mucho más defensivo De hecho estaba viendo Que Jadon Sancho Había estado promediando Unos 10 regates Con éxito En toda la Champions En cada partido Y contra Mendy No pudo ni uno O sea Al final Mendy Defensivamente es el mejor Otra cosa es Que pues La gente se suba a la parra Y te pida mucho dinero Que tú no lo veas Porque ya está rozando Los 30 años Y a lo mejor Pues te quitas de Mendy O él se quiere ir Porque con el último año De contrato La temporada que viene Se lleva una buena prima De fichaje Pero yo creo que al final El punto va a ser eso ¿No? Si Ancelotti consigue Presionar para que el Madrid Lo renueve Y él se quiere quedar Yo creo que Él sería un fijo Junto a Davis O Fran García Que Davis obviamente Me parece mejor Al fin y al cabo Todo el dinero Porque ¿Quién iba a decir En su día Que el Madrid Iba a vender a Casemiro? ¿Quién lo iba a decir? Pero se presentó El Manchester Con 80 millones Y dijo el Madrid Hombre 80 millones Creo que fueron 80 ¿No? Sí Por Casemiro Ahí no podemos decir que no Y si ahora Es mi opinión Si ahora viniese Pues no sé quién decirte El Chelsea Y diría Oye te damos 60 millones Por Mendy Por dar una cantidad y tal Al fin y al cabo Todo Se calienta Y uno se pone Perdona la expresión Aquí en público Cachondo Con la pasta Y es así Y el Madrid también El Madrid también Cogea por ahí Igual que todos los clubes Y te viene un club Con una oferta Mareante Irrechazable Por Mendy O por quien sea ¿Eh? Y el club se lo piensa Se lo piensa Sí, sí 60 millones Hay jugadores Que es muy difícil Que salgan Muy difícil Que salgan Tipo ahora mismo Se quedó sin voz Pero en líneas generales En Pero en líneas generales Si llega Una oferta Muy interesante Con la que se pueda Cubrir Digamos El fichaje De O un posible fichaje De Davis No me extrañaría Que el Madrid Se podría plantear Oye Mira Vamos a hacer esta operación Y vamos a traer a Davis Puede ser No lo sé Pero en el Madrid A lo largo de esa historia Ha habido Salidas Sorprendentes También porque al final Al cabo han puesto el dinero Sea Di María Sea Casemiro Muchos más Que uno decía No, es que este jugador No se vende No, pues se vendieron al final Exactamente Y precisamente Bueno, yo te diría Por 60 Incluso por 50 Yo creo que en Madrid Hasta se plantearía La venta de Fernand Mendy Porque tiene 29 años Tiene lesiones recurrentes Clarísimo Miguel, por cierto No quiero dejar Que te vayas Sin hablar Del que va a ser Aparentemente En 2025 El gran fichaje Que es Florian Beers Pero lo que ocurre Es que hay mucha gente Que le cuesta ver a Florian Beers Con Jude Bellingham jugando Creo que este debate Ya lo tuvimos Y tú me comentabas Que por qué no Iban a poder jugar juntos ¿Cómo ves tú Una llegada de Beers Al Real Madrid? ¿Crees que encajaría bien? ¿Crees que es compatible Con Bellingham? ¿Cómo lo ves Situándose en el Real Madrid? Perfectamente Pues como Bellingham Ha jugado con Julian Brandt En el Dortmund Julian Brandt más adelantado Bellingham más retrasado Y en este caso lo mismo Pues un Bellingham jugando de 8 Un poquito en la posición En la posición de Modric Una posición así Como de interior Un poco más retrasada Y Florian Beers de 10 Claro que es posible O sea que a la gente No le quepa ninguna duda Y que no tenga ningún miedo Que si viene Florian Beers Va a tener espacio Para jugar con Bellingham De sobra Exactamente Exactamente Bellingham Al fin y al cabo Es un totterreno Le puedes poner De 6 De 8 De 10 ¿No? O sea En diferentes posiciones Al centro del campo Entonces Claro que se puede Además Son dos jugadores Que abarcan mucho espacio O sea No son jugadores Que se mueven En espacio reducido Sino que Abarcan mucho campo O sea que ahí va a haber Espacio para todo el mundo Tanto para Viet Como para Como para Bellingham Y además Como los dos Tienen una gran llegada Una gran finalización Eso sería una doble arma Para el Real Madrid Claro que lo veo Y además Además es un jugador Que yo creo que Vamos a verlo esta noche Pero es un jugador Que Va a llamar la atención En la Arocopa Incluso para aquellos Que no suelen mirar Mucho fútbol Que solo miran El partido de selección Pero claro Evidentemente Claro que lo veo Cualquiera que Sabe poner una alineación Sabe que Que se puede jugar así Otra cosa Es lo que quiere el Madrid Y saber Que Verdad Hay en esos rumores Si es solamente Un tanteo Si es solamente Un interés superficial El interés Es muy concreto Ha habido conversaciones Bueno de hecho Incluso hablan De acuerdo Para el año que viene Primero con el Leverkusen Para quedarse esta temporada Y con el Real Madrid Para venir el año que viene Si no recuerdo mal ¿Verdad Cristian? Si, si Lo que estaban informando Pero al final Habrá que ver Si esa información Se concreta Porque antes De este supuesto acuerdo Con el Madrid Se decía que Bills como que Priorizaba quedarse En Alemania Y que a lo mejor Leverkusen O sea continuar en Leverkusen O irse al Bayern de Múnich Era lo más claro Y luego ha ido este bombazo Con el Real Madrid Así que bueno Yo creo que Si hay algún acuerdo Será para ir al Madrid Porque como Lo que antes ha hecho Miguel Gutiérrez Por encima del Bayern de Múnich Solo puedes contar Con el Real Madrid Y ahora mismo el City Aunque bueno Por historia el City Está por debajo Claramente No, eso está claro A ti te preocupa Cristian el tema Bueno ya nos lo ha explicado Que yo creo muy bien Miguel Pero a ti te preocupa Esa llegada de Florian Bills Para cómo puede encajar Ancelot y las piezas No, al final Es como ha dicho Miguel Bellingham de interior Un poquito más retrasado Y Bills de 10 De media punta Yo creo que el que podría salir Un poquito peor parado Sería Arda Guller Sigue Progresando así de bien Porque al final Sí que está jugando Esa posición En el Madrid De 10 Estos partidos Que le dieron en la liga Entonces bueno A lo mejor Si llega Florian Bills 150 millones Por poner ahí una burrada Claro No es decir Guller va a ser titular Y tú te ganas el puesto Obviamente sabemos Que el que es más caro Va a partir como titular Y que luego Si lo hace muy mal A lo mejor pierde el sitio Pero que por lo normal Va a ser el que te titular Igual que el caso de Mbappé Vas a pagar Una primera fichaje y demás No va a ser suplente Y que se gane el sitio Va a entrar el titular Desde el primer momento Entonces Guller sería un poquito El que estaría ahí Dudando Si entra o no entra Entonces vamos a ver También qué pasa con el turco Bueno Ojalá que al final Te da suerte Pero está claro Que alguien en el Real Madrid Se va a quedar sin jugar Eso está claro O jugar todo lo que le gustaría Tampoco se acaba El fútbol en el Madrid Hay muchos jugadores en el Madrid Que no lo han conseguido Dar el salto Como Mayoral Como Arraja Kimi Como en su día Juan Mata Eto'o Entonces Claro que quieren jugar en el Madrid Pero si no juegan en el Madrid Oye Tampoco pasa nada El fútbol no se acaba en el Madrid Pues hay otras Grandes instituciones Donde los jugadores Pueden jugar Luego España Claro Tiene luego el problema Que tiene Que yo no lo entiendo De verdad Lo de la Liga de Fútbol Profesional Que solo se permiten 25 fichas En primera Con el montón de compromisos Que hay Ahora va a haber Dos partidos más de Champions El mundialito de clubes En Alemania Pues hay equipos Que tienen 35 jugadores 33 ¿Sabes? Y en España Solo se permiten 25 Yo no lo entiendo De verdad Con el gran número de partidos Que hay por delante Claro Es verdad Que se pueden Que se pueden Que se pueden Que lo que convocar Por lesiones bajas Hasta 5 jugadores De la cantera Eso sí Pero si no tienen La calidad para jugar Es que es absurdo Hay cosas realmente En el fútbol español Que yo no las entiendo No las entiendo Y esta es una de ellas El límite a 25 En el primer equipo Lo cual Con el calendario que hay Realmente Son plantillas Muy cortitas Teniendo en cuenta Que de los 25 3 o 4 Son porteros También Realmente Realmente O yo no sé De fútbol O soy muy alemán Muy cabeza cuadrada Pero no sé Si vosotros lo veis igual Pero lo del límite A 25 jugadores Es algo que a mí Realmente no me entra en la cabeza Como abriéramos ese melón Miguel Con el tema de la liga De Tebas Pero quería hacerte Una última pregunta Pero no darle ningún protagonismo A Tebas Porque desde luego aquí No voy a decir persona non grata Pero casi Miguel ¿Te va a pillar por aquí La presentación de Mbappé O no? Dicen que es por el 16 Por ahí Por ahí Por ahí 17 Pues De julio Pues creo Creo que no voy a estar Creo que no voy a estar Creo que por esa época Estoy en Alemania Ah vale Están por ahí fuera No lo sé todavía Creo que esa semana Tengo que ir a mediaos Un poco Tengo que ir a Alemania Entonces Estuve la semana pasada allí Entonces No sé si Me pillará Pero claro Me gustaría verlo Evidentemente Es un gran Va a ser un gran Acontecimiento La llegada De un acontecimiento Incluso social Por encima De lo deportivo Entonces Bueno Es un jugador Que le va a dar 30 o 40 goles Al Madrid Sin duda Y realmente Este Madrid ¿A quién le va a ganar A este Madrid? ¿Sabes? Yo lo veo complicado De otro equipo De momento A nivel internacional A nivel nacional Le puede plantar Que al Madrid Pero bueno Para ti Hay que jugarlos Exacto Y al Dortmund Antes de la final Le daban por muerto Y el Dortmund Estuvo cerquita De dar un disgusto Al Madrid Bueno Los partidos Hay que ganarnos también Eso también es verdad Miguel Hoy ha sido un placer Como me costumé Tenerte por aquí Igual Cristian Un abrazote Paséis muy buen fin de semana A todos Pues nada Un abrazo a los dos Y suerte a Alemania Igualmente Igual es verdad Veremos todos Un partido de Alemania Un abrazo Miguel A ver lo que pasa hoy Sí A ver lo que pasa hoy Ahí estaremos Con la camiseta de Alemania Venga Un abrazo de Miguel Chao chao Un abrazo Bueno pues ahí tenéis A Cristian y a Miguel Que han estado compartiendo Con nosotros Y yo ya Ahora sí Después de tres Sobre